Estamos en otra entrega más de Los Opinadores y este día nos toca hablar de nuestras tradiciones culturales y gastronómicas. Para ellos contamos con la presencia del licenciado Ernesto Martínez Nieves, presidente de Canirac Hermosillo y presidente de Canirac Sonora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Angélica, gracias por la invitación. Gracias a ti, así también el licenciado Giuseppe Macías Bailis, exdirector general de Indicatura Hermosillo. Gracias por la invitación Angélica, a la orden. Un placer que estén con nosotros los dos y sobre todo queremos platicar con ustedes acerca de las tradiciones sonorenses en lo específico en el grado gastronómico. ¿Qué nos podría decir licenciado de esas tradiciones? Bueno, hay muchas cosas que se pueden platicar. Toda la tradición sonorensa la podemos dividir en dos partes. Una, la tradición antes de la presencia del europeo, no solo del español, del europeo en general. Y ya la tradición gastronómica a partir de la presencia del europeo que se va a completar con básicamente el uso de la harina y el uso de la carne de res principalmente. Por eso tiene tanta fuerza en nuestro estado las carnes asadas con las famosas tortillas de harina, los tacos de carne asada. Es una, es una fuerza muy, muy grande. Y la tortilla en particular reúne dos mundos. La tortilla es americana y el trigo es europeo norte de África. Entonces tenemos un mestizaje gastronómico muy interesante en la tortilla de harina. Así es. Incluso hay una frase muy famosa que dicen que en Sonora termina la cultura y empieza la carne asada. Vasconcelos. Y muchos la tomaban a mal, pero se ha convertido también en un ícono para, para el resto del país que somos reconocidos por ello. ¿Qué nos puedes decir, Ernesto? Que, ¿cómo se pueden conservar estas tradiciones y este mestizaje que nos comentaron? Yo creo que sí es muy importante y estamos en una época de mucho modernismo en cuanto a la gastronomía y tenemos que tener mucho cuidado de conservar precisamente nuestras raíces gastronómicas. Es muy importante todas aquellas embajadoras de nuestra gastronomía, como la tortilla de harina que ahorita mencionamos, que la verdad es única y por más que inventos tecnología, o sea, es el mismo proceso y la misma manera fácil de hacerla. Es la harina, la manteca, el agua, la sal, pero pues es con esa pasión con la que está hecha aquí por los sonorenses que pues sale tan, tan, tan rica y que se convierte en un souvenir turístico que quienes vienen, nos visitan, buscan la famosa tortilla de harina, la tortilla de agua. Muchas veces nosotros vamos y vemos a familiares, amigos de negocios y le llevamos también tortilla de harina dentro de la variedad que tenemos de artículos regionales, que es la carne seca, la carne machaca, el chiltepín. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La verdad es que debemos de seguir nosotros promoviendo, debemos de decirles a las escuelas, a las licenciaturas que por más modernidad y planes de estudio nuevos, no debemos de olvidarnos de esa sección de cuidar nuestra gastronomía tradicional. Hay mucho que explotar de la cocina sonorense. Y hablando también, la gastronomía se convierte en muchas veces el anfitrión de las fiestas de los pueblos. ¿Qué nos podrías decir? Las principales fiestas donde la comida es, aquí en el estado, donde la comida es la reina. Mire, el mundo cada vez es más pequeñito. A partir de la evolución de los aparatos electrónicos, de los medios de comunicación, cada vez se va haciendo más chico el mundo. De tal suerte que ya en todas las ciudades, en todos los pueblos de Sonora, podemos encontrar pizzas, podemos encontrar hamburguesas, podemos encontrar hot dogs. Comida rápida. Comida rápida, etc. Y de ahí la importancia que nosotros hagamos un esfuerzo, los padres de familia, la sociedad, por volver a nuestras raíces. Y lo que tú comentas es muy cierto. A partir de un evento gastronómico se hace una reunión familiar y se logra un convivio donde padres, hijos, nietos se involucran en la, se pueden involucrar en la elaboración de los productos. Y se vuelve un poquito al sonora de antes, donde había una convivencia más directa entre padres, hijos, nietos, donde se relacionan más. Y apartamos un poquito el siglo XXI para poder convivir en familia y rescatar, y es muy importante, rescatar recetas, anécdotas y tantas cosas de elaboración de recetas de tradición sonorense. Es un momento para pasar con los abuelos, por ejemplo, en el caso de los que vivimos en la capital, muchos de nuestros familiares vienen de los pueblos del río Sonora, vienen tal vez de la sierra, y la comida es un buen punto de encuentro entonces para convivir con nuestros familiares, como lo decía. ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, Ernesto, de una festividad que acabamos de tener hace poco y que, bueno, salga la degustación que tenemos aquí, de las fiestas de la pitaya en Carbó, Sonora? Sí, así es, acabamos de asistir a la edición número 18. La verdad me dio mucho gusto estar con ellos. Lo único que no me gustó es que hace 18 años que fue y no había ido, es la primera vez que voy. Nunca es tarde. Sí, no, no, de aquí para adelante por supuesto que ahí vamos a estar. Muy bonito, muy agradable, es en esencia lo que venían comentando, una muestra gastronómica es el encuentro, el reencuentro, es platicar las experiencias, quienes se exponen sus platillos, pues entra la pasión, el amor, el cariño, las recetas de la tradición, el reinventar, el ponerle tu toque, la magia en las manos, tu inspiración del momento para ese día, porque muchas señores le preguntaban, este señor y esta receta ya la conocía, viene la familia. No, 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 en la familia hay algunas, pero yo hice mi propio diseño, yo estaba esperando la fiesta para crear algo para la muestra gastronómica, ¿no? Entonces esa motivación que ellos ya tienen durante 18 años que van a tener su festival, pues de Carbó, en la muestra gastronómica, pues es donde culmina toda esa motivación que tenían por hacer algo diferente, novedoso, y entra desde el platillo, combinaciones con puerco, con pollo, con camarón, los postres, una natilla ahí riquísima que provee, inclusive una bebida con bacanora, que por lo general nosotros oímos el bacanora y lo vamos a probar y lo probamos con respetito, así una probadita, porque si no me va a pegar un golpe ahí y la nada estaba exquisita, yo creo que con unos dos, tres hielitos, esa bebida estaba riquísima y la dieron en un tipo shot y sin embargo pudiera ser una bebida de trago largo porque estaba muy bien equilibrado entre la combinación de la pitaya, el bacanora y el mix que le pusieron, muy rico, la verdad y me dio mucho gusto que tuvieran esa creatividad, me llamó la atención que había desde jovencitas hasta señoras adultas y eso es parte de la gastronomía, esa unión y esa convivencia en todas las generaciones y que se reúnen ahí para hacer la mayor festividad y el humor de todos, la verdad que es el 100% agradable. Y sobre todo desde el punto de vista de las instituciones que presides, eso se convierten en productos, en productos que desde una empresa familiar hasta algo que puede trascender fronteras. Sí, no, totalmente por supuesto y luego algo muy especial de la pitaya, pues nada más se da en junio y julio, la verdad que tenemos que aprovecharla, es un atractivo turístico inclusive que debemos de promocionarla o mucho más, creo que debe de haber algún mercado más interesado, habría que encontrar la manera de comercializarlo y darle mucho más duración a la pitaya, ahí entran ya otros factores, pero por supuesto que para la gastronomía que se encarga de promover precisamente todo lo que se encuentra en cada una de las regiones, viendo la gastronomía como la relación entre el hombre, el medio ambiente y su cultura, tomando como eje a la cocina, pues estos elementos y más cuando son únicos que no más se dan en ciertas entidades, pues hacen algo extraordinario. Así es, y en el punto de vista de Inkatur, por ejemplo, que busca fomentar esta cultura, ¿es toda una fiesta también la recolección de la pitaya, Giuseppe? Lo que tiene que ver con la pitaya viene mucho, viene desde la época del indio americano, desde muy atrás, los ceris hacen una bebida de pitaya, una bebida fermentada de pitaya, el simple hecho de esperar que la planta de la pitaya esté a punto para poder cosechar, es un motivo de identificarse con la tierra del sonorense, poder esperar las lluvias para que la pitaya reviente. La planta de la pitaya es como un biombo, generalmente nosotros la vemos a simple vista del mismo grosor siempre, pero en tiempo de lluvia se estira el biombo y es cuando recibe agua y es cuando le manda el agua a la pitaya, a la fruta. Y el recolector de pitaya tiene muy poquito tiempo para recolectarla antes de que las aves y otros animales, insectos, se la coman la pitaya. Entonces es todo un acontecimiento cultural que un padre lleve a los hijos a recolectar la pitaya, porque tienen que conocer perfectamente el clima, la tierra, la planta, y se convierte en una fiesta. Los pitayeros y expertos, por ejemplo, tumban la pitaya y hay quienes la dan cachado con la mano, con la espina. Entonces hay... ¿Qué es lo idóneo? Lo idóneo, dejarla que caiga o cacharla con algo que no se puede cachar con la mano, porque tiene espina. Entonces, y muchas veces ya está muy madura, cuando ya está muy madura y cae, se despedaza. Entonces se tiene que cachar en alguna malla o no sé, etc. Y sí, ojalá este programa lo estén viendo muchos padres de familia y lleven a sus hijos a la recolección de pitaya. Todo lo que tiene que ver con la gastronomía sonorense son elementos de identidad que nos hacen más nosotros, que nos hacen volver a un pasado que rompe brecha generacional con los padres, con los abuelos. Entonces, todos estos son magníficas oportunidades para que haya convivencia familiar, que se asoleen, que se raspen los chamacos, no pasa nada, que pisen la tierra, que suden. Y que cuando vayamos al mercado municipal, por favor, no regatiemos a los pitayeros, porque detrás de una pitaya hay mucho sudor, hay mucho esfuerzo. Cuando compramos una pitaya es apoyar nuestra cultura. Entonces, por favor, respetemos los precios, no es tan caro. Y a partir de una pitaya podemos hacer una fiesta en la casa. Y es toda una disciplina, como nos comentaba, Giuseppe, en el caso de los seres, cómo tienen que estar bien con la tierra para que pueda darse ese proceso en que llegue la lluvia. Habla mucho de la calidad de la persona que debe de haber, que es lo que nos invitas, nos invitan los dos a que suceda con la familia. Y por otra parte también, ese punto preciso de la recolección, que se convierte en un juego también, como nos dices, hay que cacharlo y que si te espinas, que los niños se llenen de tierra incluso. Y me pueden comentar, por ejemplo, Ernesto, algún platillo, el que más te haya gustado que contenga la pitaya. La verdad que me asombró mucho en la muestra gastronómica y me voy a referir a ellos porque es precisamente sobre la pitaya y como dice Giuseppe, pues es parte de la identidad y en este caso de Carbó, pues la pitaya es la excelente ahí. Y me llamó mucha atención que es la que ganó ahí unas tiritas de carnito de puerco excelente. Otra persona manejó con el camarón, una combinación muy agradable, muy equilibrada entre el camarón, empezando el sabor del camarón y terminando con esa, la verdad, de riqueza de la pitaya. Hubo ahí un pudín muy sabroso también, muy rico. Y la verdad que ahí entra ya la creatividad, el sazón de cada persona, de la inspiración, se le puede sacar mucha utilidad, es un gran acompañante para diferentes ideas, que es lo que se ha dado realmente, la gastronomía ha crecido y se ha multiplicado y exponenciado precisamente por la creatividad de cada quien. Y hemos entrado en diferentes etapas de una cocina tradicional que ha evolucionado, se ha convertido en gourmet, en fusión, en cocina de autor, y fácilmente la pitaya puede encontrarse entre esos lugares, ¿verdad? Y seguimos nosotros hablando, muchas gracias Ernesto, es cierto, es todo, todos estos 18 años que es un reto, ¿no? Un reto de qué platillo se va a inventar o reinventar. Es algo que comentábamos en otra entrega con la Chef Palacios. Pero nosotros continuamos en Los Opinadores hablando de la fiesta de la pitaya en Carbo, Sonora. ¡Gracias!